¿Por qué Avaluna se comió la placenta? La placenta es rica en vitamina K, considerada un potente antihemorragico. Consumirla ayuda en el descargo de la hormona oxitocina, que hace que el útero regrese a su tamaño normal. Y le ayuda, uniendo con su bebé, el aumento de la hormona CRH, la cual reduce el estrés y depresión postparto. Beneficios de comerse la placenta. Tiene vitamina K, evita la hemorragia. Tiene hierro, evita la anemia. La placentofagia aumenta la oxitocina, mejora la involución del útero y aumenta la CRH, por lo que disminuye la depresión y ansiedad postparto. Fuente Arial 12. La placentofagia es una práctica rara y errónea que consiste en consumir o comerse la placenta después del parto o convertirla en cápsula e irla consumiendo poco a poco. Esta práctica pone en riesgo la vida de la madre y del bebé. Porque el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos encontró incluso en las cápsulas una bacteria llamada estreptococo del grupo B.